Nos preguntamos cuáles son las medidas que debemos tener en cuenta para evitar la propagación de estas enfermedades respiratorias e infecciosas. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha informado que la pandemia del COVID-19 aún no se ha terminado. Para aprender más sobre la materia y entender cómo se desarrollan estas patologías en todas las regiones, nos enlazamos con el doctor y vicepresidente de Sociedad Latinoamericana de Vacunología, Roberto DeVac. Roberto, gracias por estar acá, doctor. Empezaría preguntándole qué está pasando, porque en nuestros hogares, en las pláticas que hacemos, nos preguntamos por qué ahora estas enfermedades respiratorias son más fuertes, duran más. Es que algunas de las razones podrían ser de que como estuvimos tanto tiempo guardados por el COVID-19, ahora quizás somos más vulnerables o tiene que ver con las reuniones sociales por estas épocas de final y principios de año. Dígame, doctor. Qué buenas noches. Sí, sin ninguna duda hay una fuerte teoría acerca de lo que se llama el ébito inmunitario. Es decir, el planeta, los humanos que vivimos en el planeta, estuvimos con poco contacto con virus respiratorios y con bacterias y se ha debilitado en algo el sistema inmune y hoy las infecciones son más frecuentes. Pero hoy por hoy en América Latina y en el Caribe, nuestro gran problema son las enfermedades que están relacionadas con el cambio climático fundamentalmente y también con el incremento de la pobreza en los últimos años, como es, por ejemplo, la enfermedad del dengue o las enfermedades transmitidas por mosquitos. Esto es lo que está pasando hoy por hoy en América Latina. Las enfermedades respiratorias estamos recién en los próximos meses. Vamos a entrar lo que hoy está pasando, por ejemplo, en el hemisferio norte, tanto sea en los Estados Unidos y Canadá como en Europa. Antes, doctor, porque antes le preguntaba también a algunos especialistas que he tenido contacto con ellos y me decían que no, que era algo normal, pero yo veo que incluso por experiencia propia se alargan más las enfermedades, por lo menos en estas temporadas. Sí, esto es así. Vuelvo a decirle, hay una fuerte teoría mundial de la debilidad del sistema inmune durante la pandemia por no enfrentarse a altos virus respiratorios y luego de la pandemia un incremento en el cambio de las formas de presentación y la prolongación. Esto sí hay una fuerte teoría que se llama débito inmunitario. Y también que nos estamos descuidando, ya se nos olvidó la pandemia del COVID-19, ya dejamos la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, muchas de estas medidas que ayudaron, por supuesto, muchísimo en su momento. ¿También eso suma o no? Sí, sí, sin ninguna duda. Las enfermedades respiratorias, cuando uno realiza lo que se denomina higiene respiratoria, es decir, la utilización del frecuente lavado de manos, la utilización de máscara o inclusive, si uno está enfermo con enfermedades respiratorias, tratar de no estar en contacto con personas que tienen riesgo o inclusive disminuir la probabilidad del contacto en el trabajo. Estas medidas, sin ninguna duda, ayudan a disminuir la transmisión de las enfermedades respiratorias. Doctor, y las recomendaciones, además del cubrebocas, porque seguimos viendo, y esto también va dirigido, por supuesto, a lo que tiene que ver con el COVID-19, que según la Organización Mundial de la Salud, todavía está latente, es la pandemia que todavía está latente ahí y genera muertes y hospitalizaciones. El problema con la vacunación, mucha gente todavía se resiste o quizás ya dice, bueno, ya yo me vacuné, ya no me hace falta. Hay un falso concepto acerca de que si he tenido COVID o si he estado vacunado, no voy a tener probabilidad de complicación y el COVID ya ha pasado. Esto es un falso concepto, es un error. Hoy el virus de SARS-CoV-2 sigue circulando en el mundo, afecta fundamentalmente a las personas que tienen factores riesgos, los mayores de 60 años, las personas con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades pulmonares, y estas deben seguir siendo vacunadas. Si también con este falso concepto de que hoy por hoy el COVID-19 no es su problema, las personas dejan de vacunarse y esos grupos de riesgo vuelven a tener infección. Además de las personas que tienen lo que se llama desconfianza en la vacuna, y hoy por hoy se sabe que las vacunas de COVID han evitado 25 millones de muertos en el mundo a través de su utilización durante el año 2021, 2022 y en lo que fue el 2023. Pues entonces a seguir con esas medidas, no olvidarlas y sobre todo la vacunación, contenerla. El doctor era el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, el doctor Roberto de Bach.